Hola, soy Alimek. En el video de hoy, vamos a arreglar un problema común que se puede encontrar en la mayoría de los coches. Y el problema es encontrar aceite en esta línea de vacío que se encuentra entre la válvula PCB y el colector de admisión. Y la mejor solución para este problema, es instalar un colector de aceite como este. Aquí está el recipiente de aceite. Es uno usado pero en muy buenas condiciones. Y vamos a necesitar teflón para estos accesorios. Tienen que estar 100% sellados. Y tenemos el perno de drenaje inferior, así que necesitaremos un teflón para este también. También vamos a necesitar alrededor de un metro de manguera con 12 milímetros de diámetro interior, que se ajuste a la lata de captura de aceite. Con la instalación como esta, necesitarás una herramienta de mano común, como esta. Y también tengo un taladro aquí con broca de 6 milímetros, para que pueda hacer este agujero del soporte más grande. Así que puedo usar un tornillo de 10 milímetros para sujetar el colector de aceite en algún lugar del compartimiento del motor. He instalado la misma lata de captura de aceite en mis otros dos coches. Y han estado trabajando muy bien para la captura de todo este vapor de aceite, de entrar en la cámara de combustión. Mantendrá las válvulas de admisión y la cabeza del pistón de la acumulación de carbono. Por lo tanto, el motor se mantendrá en buen rendimiento de combustible y la misma potencia. En el nuevo Nissan Kicks, esta es la manguera que envía el vapor de aceite a la cámara de combustión. Por lo que tenemos que instalar la lata de captura de aceite entre estos dos puntos. Así que vamos a quitar esta manguera y extender la manguera hasta aquí. Entonces vamos a instalar el colector de aceite aquí. Tiene que ser un lugar frío alrededor del motor, por lo que el vapor de aceite se condensa y se sienta en la parte inferior de la lata. Y luego la manguera de retorno se va de nuevo al colector de admisión. Muy bien, vamos a empezar a poner cinta de teflón en estos accesorios. Aquí está el primero. Y aquí está el otro. Luego, asegúrate de que el conector no esté bloqueado por la cinta de teflón y límpialo así. Y luego vamos a ponerlo de nuevo. A continuación, apriétalo con la llave de 70 milímetros. Y no olvidemos el perno de drenaje inferior. La razón por la que estoy poniendo cinta de teflón en estos accesorios y el perno de drenaje, tiene que estar completamente sellado, porque está en una línea de vacío. Cualquier fuga de estos accesorios y el perno de drenaje, cambiará el ralentí del motor a bajas RPM. Y usted sentirá el cambio que las RPM del motor sube y baja. Así que la entrada para la lata de captura de aceite, estará aquí después de pasar la válvula PCB. Filtrará el vapor de aceite de las gotas de aceite, y lo mantendrá debajo. Y luego filtrará el vapor de aceite. Y luego sale de aquí. Después de la lata de captura de aceite, volverá al colector de admisión. Así que la entrada estará en este lado. Y esta será la salida. También tenemos este deslizamiento, para que podamos girarlo, y tener un mejor ángulo con las mangueras. Vamos a hacer este agujero más grande con la broca. Y voy a enderezar esto, debido a la ubicación donde lo instalé. Creo que el mejor lugar para instalar el retén de aceite en el nuevo Nissan Kicks, es aquí. Solo vamos a tener que quitar este clip de plástico, e instalarlo aquí. Vamos a quitar el clip de plástico. Vamos a utilizar un perno de 10 milímetros, y atornillarlo allí. Es un muy buen lugar, lejos del calor del motor. Ahora necesitaremos conectar las mangueras al PCB, y al colector de admisión. Aflojaré estos pernos, y los torceré, para poder tener mejores curvas con las mangueras. Es mucho mejor así. Vamos a apretarlos. Siempre es una gran idea quitar la bandeja inferior, para que puedas ver cuál es la entrada y la salida. Así que de la válvula PCB va aquí. Podemos ver para la entrada solo hay un agujero, y luego pasará por el filtro, y vuelve al colector de admisión. Muy bien, vamos a quitar esta manguera. Podemos ver que había un aceite que entró en el colector de admisión, y tenemos un poco de aceite en la válvula PCB también. Así que es un buen momento para quitar la válvula PCB, y limpiarla antes de instalar la lata de captura de aceite. Solo tenemos que rociar limpiador de carburador, y luego poner de nuevo. Ten cuidado cuando la aprietes. Es de plástico, de lo contrario la dañarás. A continuación pondré un poco de WBD IVE, en los racores, y luego insertaré las mangueras. Después de insertar la manguera en el accesorio, entonces voy a marcar lo mucho que quiero, y luego voy a cortarlo. Solo asegúrese de que tiene una curva suave agradable. Y voy a utilizar las abrazaderas originales de la manguera de valores. Puedes usar las abrazaderas de la manguera para el lado del colector de aceite también, pero debido al accesorio y el tamaño de la manguera, era un ajuste apretado, es por eso que no lo usé. Muy bien, aquí está la última manguera que vamos a cortar, y que va de nuevo al colector de admisión. Vamos a poner la abrazadera y ponerla. Y la última cosa que tenemos es la tapa. Vamos a ponerla y asegurarnos que esté apretada. De otra manera, se escapara aire y afectará el ralentí. Así que aquí está, sale de la válvula PCB, va a la lata de captura de aceite, se filtra, y luego vuelve al colector de admisión. Vamos a encender el motor y comprobarlo. Es importante comprobar las mangueras y moverlo por si hay alguna fuga, pero estamos bien, y lo comprobaremos en el próximo cambio de aceite del motor. Bien, ya han pasado 5.000 kilómetros y es hora de cambiar el aceite del motor. Vamos a comprobar la lata de captura de aceite y ver la cantidad de aceite que se ha recogido, y aquí es que la cantidad de aceite que se recoge, de entrar en el colector de admisión. Si no recogemos tanto aceite con la lata de recogida de aceite, todo este aceite se quemará en las válvulas de admisión y la cabeza del pistón. La cantidad de aceite recogido depende de la calidad del aceite y del tipo de motor del coche. Algunos tienen más vapor de aceite que el otro, pero la instalación de la lata de captura de aceite será la mejor opción. Con cada cambio de aceite, solo vamos a tener que limpiar esto y podemos utilizar limpiador de carburador y limpie y luego poner de nuevo. Y eso es como instalar la lata de captura de aceite en el motor de su coche e iluminar el vapor de aceite de admisión en la cámara de combustión. Me aseguraré de poner algunos enlaces en el cuadro de descripción de vídeo a continuación. La misma lata de captura de aceite que he utilizado en este vídeo. Espero que hayan encontrado el vídeo útil y aprendido algo nuevo. Si fue así, como y suscribirse si no lo ha hecho ya y nos vemos en la próxima. Adiós por ahora.